Durante los últimos años, el sector agrícola regional ha registrado pérdidas económicas importantes debido a los cambios climatológicos, la presencia de plagas y el constante incremento del precio de los insumos, situación que ha propiciado el desánimo de un número importante de productores, quienes incluso han optado por cambiar de giro, panorama que se ha visto reflejado en la disminución de hasta el 20% de la superficie de fresa que se cultiva en el Valle de Zamora, zona donde recientemente inició el temporal con poco más de 3.500 hectáreas. Tan solo en el ciclo anterior, la aparición de un hongo en la planta madre ocasionó la pérdida de hasta el 50% de las frutillas, lo que generó inestabilidad financiera al sector agroindustrial. Porque sí va a haber una reducción muy grande y las empresas que producieron la planta se van a caer con mucha planta este año, quién sabe qué van a hacer con ella. Tenemos tres temporadas, ya en Cana está muy mal que no sacamos los gastos, en lugar de sacar gastos estamos perdiendo. En la cámara Saray Sánchez, para Meganoticias informó José Asencio.